Hola, mi nombre es Andy Torres, soy el coctelero del Cram Lounge y os voy a enseñar a hacer en este caso un coctel de autor, de mi autoría, que es el Pug Per Rain. Para este coctel vamos a utilizar el medio pepino, un pedacito de jengibre, un pedacito de jengibre, cuantro, un poquito de azúcar y un poco de puré de frambuesa. Para empezar vamos a usar medio pepino, vamos a pelar, y luego las partes del pepino que vamos a utilizar son los volves, la semilla que tiene en el medio es amarga, entonces la quitamos. Hacemos así, los cortes, y dejamos toda la semilla en el medio. Luego, un pedacito de jengibre, muy pequeñito, no hay que pasarse mucho con el jengibre, porque es muy picante y si no nos cambiaría mucho el sabor del coctel. Una parada de hielo, un poco de azúcar, una cucharada más o menos de azúcar. Luego, tres cuartos de onza de jengibre, o sea tres segundos, uno, dos, tres, y media onza de cuantro, y media. ¡Gracias! Y para finalizar, vamos a utilizar el puré de frambuesa. En la decoración podemos usar la lámina de tepino también. Y presentamos. Bueno, espero que os haya servido esta receta y recordad siempre beber con moderación, un consumo responsable. Si queréis venir a verme y probar este cóctel podéis pasar por el Chrome Lounge aquí en Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!